Lo que estábamos hablando recién con Horacio, fuera no al aire, es que, bueno, justamente buscando, buscando siempre hacia afuera un Dios, algo supremo, algo con un poder mayor, algo de quien depender, nos olvidamos de la búsqueda más importante que es la búsqueda interior, de conocernos y a partir de ahí vamos a poder tener algunas respuestas o varias respuestas en cuanto a quiénes somos, qué es lo que necesitamos porque siempre estamos pensando que nos falta algo y lo buscamos afuera cuando en realidad todo está dentro de cada uno y, bueno, ahí entra toda la parte social, los programas, las informaciones, bueno, un montón de cosas que están relacionadas con la educación, la familia y... Pero a ver, un poco para darle un poco de continuidad a lo que estábamos charlando. Entonces contanos un poco en la antigüedad la base de las religiones monoteístas más grandes que lo que estabas justamente comentando porque habíamos elegido la parte de esa, cómo continúa esa historia que me parece interesante como para después nosotros a ir charlando del tema. Yo creo que básicamente fue como un aprovechamiento del hombre por un determinado grupo de hombres como para, al darse cuenta, porque esto que nos pasa ahora antes también ocurría, y creo que en el fondo es el miedo, el miedo del hombre y su inseguridad. Bueno, pero de ahí creo que partieron, o sea, aprovechando las inseguridades y los miedos de las pequeñas sociedades cuando se empezaron a producir, entonces ahí creo yo que comenzaron las religiones como una forma de poder y de manejo a un grupo. O sea, primero que es el huevo o la gallina. Para mí no, lo que hace, lo que ha hecho el ser humano es aprovecharse justamente del deseo de la gente sobrenatural de buscar que hay más allá. O sea, ha sido una inversa. Al principio de los tiempos, el ser humano hacía su propia adoración a los elementos, solo, sin depender de nada. Pero también había un miedo. Bueno, pero ahí lo que creo que Horacio quiere decir es que no había una estructura. O sea, no había una organización en cuanto a una religión. Apenas aparecen las estructuras, que aparte, fíjense qué casualidad, no hay casualidad lógicamente, cuando empieza a haber registro de todo, cuando empieza a haber un seguimiento o una historia escrita, narrada, pero continua, es donde empieza a haber una especie de estructura relacionada con lo que la gente tiene que hacer, tiene que creer. Entonces, para mí, la religión es una cosa hermosa, independientemente de cuál sea, pero la estructura relacionada con esa religión, que ha sido, si ha sido aprovechada, ha sido aprovechada a través de la historia para que la persona se doblegue. Yo, de mi opinión, las religiones, o sea, tienen una estructura, tienen dogmas, es muy diferente una religión a un culto. Por ejemplo, el chamanismo es un culto, no tiene estructura, no tiene límites. Las estructuras nos encasillan en un sistema de creencias que es... Culto significa grupo cerrado, hay que tener mucho cuidado. Bueno, y en realidad creo que lo importante es que no sea dogmática, que el dogma justamente es una verdad absoluta que no se puede discutir. Entonces, en ese punto de inflexibilidad es donde creo que surge el conflicto, porque, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, la religión católica tiene determinados dogmas que son incuestionables, o sea, no se pueden cuestionar, y uno cuando lo acepta como fe, lo acepta con todas esas cosas que son incuestionables, que solamente hay que aceptarlas. Claro, pero socialmente eso produce creencias. Y esas creencias, cuando entran en conflicto en algún momento con algún punto de nuestro interior, que generalmente es la parte emocional, ahí es donde empezamos a hacer esas bolas gigantes de conflictos emocionales que se van pasando de generación en generación. Pero sacando ese tema, digamos, la creencia que esto no, que tengo que manejarme bajo determinadas pautas y de ahí no me puedo mover, pautas creadas, ahora sí lo voy a decir desde mi punto de vista, creadas para producir miedo, para domar. Bueno, pero para domar, porque por ejemplo, religión judía, ¿por qué está prohibido comer cerdo? Porque en la antigüedad hubo una epidemia de triquinosis muy importante y básicamente si el ser humano comía cerdo, se moría. Entonces la forma de decir no coman cerdo porque se van a morir es el señor prohíbe que coman cerdo. Entonces la persona acataba, ¿qué pasaba? Al que no acataba esa orden comía cerdo y se moría. Entonces decían, me castigó Dios. No, era porque el chancho estaba enfermo. Entonces sí hubo muchos momentos donde se usó, bueno creo que las religiones a lo largo de la historia se han usado como excusas para muchas cosas. Creo que parte de las mayores atrocidades que se han cometido en la historia de la humanidad se han cometido en nombre de Dios. Las guerras santas, la santa inquisición. Sí, 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 hay un montón. Y si podemos seguir con los ejemplos. Entonces por un lado tenemos esto del manejo, pero me parece como muy interesante lo que estaba diciendo Horacio. Siempre hay una enseñanza, pero siempre hay una enseñanza. Sé lo que yo quiero rescatar. ¿Por qué? Porque independientemente de la interpretación extrema que se le ha dado desde el origen de los tiempos y repasamos, no hay religión de la que existe que tenga un trasfondo realmente humano. O sea, todos buscan la superación del ser humano. Que después la forma que se ha instrumentado... Algo superior al humano, exacto. Al hombre. La forma que se lo ha instrumentado, eso es lo que no estamos de acuerdo. Y eso es lo que yo llamo estructura. Un estructuralismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a aparecer el concepto de que si no se dice esta regla, te pasa esto otro. Entonces eso limita y crea estructuras y bloquea el desarrollo. Un Dios que castiga, ¿no? Exacto. Un Dios que parece que juzga. O sea, un Dios que no es benevolente, sino que juzga y castiga. Pero eso ha sido, digamos, directamente lo que el ser humano ha hecho en interpretación de las enseñanzas recibidas. Pero por supuesto. A ver. O sea, Dios fue, independientemente de la religión, o sea, siempre hablando, los dioses han sido positivos para ayudar. La religión en sí misma es para que la persona pueda aprovechar. Las religiones bases crean eso. Después la estructura es lo que desvía y es lo que tenemos que romper la estructura. Creo que se basa en eso el programa. O sea, en romper estructuras. Pero aprovechar cada uno en su religión, en su creencia, lo que más hace que uno crezca. Yo, sinceramente, te digo, creo que una persona que tiene una religión donde sigue un determinado parámetro, es muy difícil crear en ese ámbito, desde uno, desde el concepto que yo considero lo que es crear, que para mí, si me preguntas qué es, Dios es energía de creación. Entonces, si vos estás limitado, que es lo que a mi criterio hacen las religiones, te limitan con esto no, aquello no, tenés que comer esto, vamos a hablar así en un plano general, ¿no? Entonces, ¿cómo podés vos, lo que hablamos siempre acá, empoderarte? Tener un conocimiento propio, interior, poder tener una mente amplia. Si te están poniendo, digamos, límites, y estoy hablando, no, a ver, a veces cuando se habla de estos temas hay que tener mucho cuidado porque la gente interpreta no tener límites de un liberalismo, en que hago lo que quiero, no, o sea, el no tener límites significa o viene junto con un corazón abierto, unas intenciones de bienestar propias y para el otro, entonces, digamos, dentro de ese marco también sano. Bueno, pero vamos a hablar un poquito del día a día de lo que está pasando hoy por hoy, que bueno, sabemos que en la Argentina se están viviendo momentos complicados, económicos, sociales, y lo que, más que nada, lo que destaca de todo esto que está pasando, que si bien le podemos echar la culpa a un gobierno, al anterior, a este, pero principalmente nosotros, como ciudadanos, como seres que habitamos, ¿qué hacemos? Porque siempre buscamos un Dios superior, buscamos algo que esté arriba nuestro para que venga y nos ayude, pero nosotros, ¿qué hacemos para estar cada día mejor? Y simplemente es crear el día a día, creer en nosotros. Si nosotros no creemos en nosotros, ¿cómo podemos crear en algo? O sea, estamos creando siempre en el aire, no en una base, porque siempre estamos pensando en el mañana y no en un presente, o en un pasado y no en el presente. Si yo no estoy aquí ahora, y creo en mí, en lo que siento, y lo que me hace feliz, esa es la parte creadora, y tenemos que sacar un poquito la parte material, que a veces tenemos miedo de perder esto, perder lo otro, y no nos enfocamos en lo que sentimos. Y esto se ve uno cuando viaja afuera, las personas creen en la palabra, creen en el otro. Nosotros no creemos en nadie, ni en el que está al lado nuestro, ni en nuestra sombra. O sea, dudamos de todo, y así un país no crece. Y el problema es de cada uno de los argentinos. La parte trabajadora, lo que tiene la industria, bueno, a mí me toca de cerca vivirlo, pero viene gente de afuera, de Colombia, de Venezuela, y vienen con ganas de trabajar, y con respeto, y tienen otra formación. Y la gente de nuestro país, el argentino, no tiene ganas de crear y trabajar. Y esto pasa día a día. Y es, a ver, es parte de todo lo mismo. O sea, no busquemos afuera cuando el problema está dentro de cada uno de nosotros. Sí, es que justamente, yo creo que ese es el tema. Estamos siempre tratando de echarle la culpa a alguien de afuera, y no responsabilizarnos por lo que nosotros creamos. Porque crear, creamos siempre. Ahora, ¿qué creamos? ¿En base a qué? Sí, pero creamos en el aire, creamos fantasías que nos... A ver, tenemos que tener una realidad, pero principalmente tengo que ver qué siento, qué tengo en la realidad. Pero es que la realidad la creamos nosotros, Ariel. O sea, la creamos con nuestro pensamiento. ¿Qué pensamiento? La creamos con una palabra. Claro, bueno, no, pero a ver, ¿en qué estoy pensando? Si yo estoy pensando que voy a hacer de goma a fulano, porque este fulano ya me arruinó la vez pasada, entonces ahora lo tengo que arruinar yo. Estamos, como hablábamos recién, como en el principio, en el choque, en el enfrentamiento. Entonces estamos creando, obviamente, si estoy pensando en el choque y en el enfrentamiento, voy a seguir creando choques y enfrentamientos. Voy a seguir creando disputas. Seguimos en esa incoherencia de utilizar la turquesa para la paz interior y para la guerra. O sea, no siendo, a ver, miramos como todo lo que sucede de afuera y no nos ponemos en el rol de protagonistas haciéndonos cargo de nuestra parte. Porque, a ver, vos me podés decir, bueno, yo no soy el que subió, yo estoy, me quejo porque subieron las tarifas y yo no fui el que subió las tarifas. Bueno, bárbaro. Pero, a ver, ¿en qué parte podrías colaborar o qué es lo que podrías hacer para que esta situación sea distinta? Vamos a un pequeño corte y seguimos. ¿Metiste la pata? Sí, es así. Mientras buscan la forma de resolverlo, te salen.